¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy EsbarritoSins01 y bienvenidos a este vídeo especial a la reacción del trailer de Los Sims 4 Vida Ecológica, el nuevo pack de expansión que no sabemos cuándo va a salir, ahora lo sabremos en solamente dos minutos y bueno pues este vídeo se publicará después de que esto haya sido publicado y bueno la verdad que la gente está como loca hoy, no sé, mirad si veis todos los comentarios que están entrando por momentos sobre lo que va a ser esta expansión una expansión que la verdad yo no había visto mucha gente que lo hubiera pedido en el... que lo hubiera pedido, no sé, ha sido como algo diferente, algo raro, vale queda menos de un minuto para que empiece, reconozco que estoy muy nervioso porque soy una persona que soy muy crítica, ya lo sabéis, con los Sims pero bueno de momento la imagen que tenemos de ayer me dejó un poco así y esta pues me recuerda un poco aquí, creo, no lo sé, ahora lo veremos coches, no lo sé, coches ecológicos, quién sabe, no lo sabemos, ahora lo averiguaremos, pero bueno esa es mi porra coches ecológicos, creo que me ha llevado una ausia, creo que no va a haber nada de lo que creo pero bueno, vamos a ir viendo un poquito todo, cómo es, cómo va yendo, cómo no va yendo y a ver si empieza, a ver si empieza ya quiero que me dejéis en los comentarios todo, qué os parece, qué no os parece, qué os lo hubierais añadido qué esperáis, porque sabéis que luego una vez tengamos el juego ya se van viendo cosas que en los trailers no aparecen aparecerán más trailers, no lo sé os preguntaré si el Game Changers sabíamos algo, no sabíamos nada, nos hemos enterado al igual que vosotros qué más, qué más, qué más, qué más, no nos han dado más información así que en esta ocasión no tenemos nada adelantado, como, bueno, al menos yo no tengo nada adelantado otros simmers del Game Changers no lo sé, vale, pero bueno, vamos a esperar porque ahora pone que el estreno empezará dentro de poco por favor, quiero ya que aparezca y bueno, pues vamos a poner este, vamos a dar un segundito para decir que si no sois suscritos al canal que os suscribáis, porque bueno, aunque no subo muchas cosas en los Sims 4 de vez en cuando hago aparición con mis partidas privadas que a tanto os gustan y esas cosas, así que ¿habrá serie de esta expansión de los Sims? no lo sé, a lo mejor me aviento, al igual que me aventé con con universitarios, que fui muy crítico y que luego, pues, me comí mis palabras hay gente que es que a día de hoy me dice, y es que claro, es que es que... todo a ver, pero aquí la gente dice, oh my god, oh my god pero aquí no aparece nada, aquí seguimos igual vale, bueno, pues eso hay 24.000 personas en espera para ver este pedazo de anuncio, y bueno ¿qué creo? no sé qué pensar no sé qué esperar yo esperaba a mis cantantes para que mi Simfora canta ¡empieza! ¡ay! 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 a ver, que quiero hacer yo una cosita mmm tutututututu vale, y esto voy a bajarlo un poquito porque me acabo de quedar un poquito sordo ¿vale? eh, yo esperaba cantantes eh, no lo sé, no lo sé ahora mismo estoy un poco que que no sé qué hacer, qué decir no sé nada, estoy por una parte estoy muy contento porque por fin vuelven a darnos contenido el juego ya estaba quedándose un poquito ahí, ahí, ahí y tengo que decir que todo estaba un poquito relacionado al menos así lo veo yo ¿por qué pienso que estaba todo un poquito relacionado? porque, eh joder, siempre me llaman cuando estoy haciendo cosas no puedo ahora mismo eh, eh, porque minicasas vida ecológica y luego, eh el de amantes del punto como narices se llame todo estaría dentro de un pack no lo sé ¿puede haber caballos? podría haber caballos es que en la vida ecológica todo puede pasar un medio de transporte ecológico puede ser un caballo puede ser un coche eléctrico es que no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé lo estáis viendo y ya ha pasado el tiempo estáis un poco así eh que no notéis que no tenéis los nervios pero seguro que ahora que se os ponéis en mi mismo momento cuando queda esta cuenta atrás estáis como yo o incluso más nervioso ¿vale? esta ilusión es la ilusión que una la comunidad Simmer ¿vale? aunque luego no nos gustan que luego lo critiquemos pero esta ilusión ¿vale? me quedaría con esta ilusión siempre de por día así que quedan 8 segundos 7 6 5 4 3 2 1 empezamos ¡uh! madre mía mini casas vale hacemos velas eso me gusta ay dios mío el 5 5 de junio ¿qué mierda es esta? ¿qué mierda es esta? han mezclado el quitar la mierda de las playas de Sulani con las mini casas y han sacado esto han sacado han sacado esto a mí se me caería la cara de vergüenza llevar desde enero en silencio febrero febrero marzo abril cuatro meses para coger los restos ¿vale? de basura y nunca mejor dicho y hacer esto hacer esto es que ahora mismo me quedo lo siento lo siento me he quedado sin palabras me he quedado sin palabras vamos a leer lo que pone la nota de prensa ¿vale? de verdad me siento súper estafado ahora mismo yo yo me siento estafado lo siento no me gusta una mierda ya lo digo y ya digo que no va a haber serie también lo digo vamos a ver cambiar el mundo en Evergreen Harbor cada acción que tomas y tomas decisiones influye en el estado de humor no en el estado del mundo que te rodea cuanto más limpio sea Evergreen Harbor o Harbor o como coño se diga más verás protestas ah no sé leer ahora más verás prosperar la naturaleza usted determina si los cielos están llenos de niebla o están lo suficiente despejados para ver la aurora boreal brillando arriba ah vale que ya es una aurora boreal claro ya ya pues por eso ya es un pack de expansión vale deje la basura deje que la perdonad es que estoy muy cabreada ahora mismo no sé leer es que no quiero ni leerlo deja que la basura se acumule en las calles de su vecindario o límpiala para crear senderos verdes y exuberantes en la ciudad tú decides actualiza tu casa las nuevas actualizaciones también fomentan la ecología por primera vez puede compensar sus facturas con turbinas eólicas paneles solares y colectores de rocío reduzca su huella ecológica e invierta en una azotea viva para obtener un toque de color brillante en el interior elige entre hermosos muebles entre nuevos fabricados de madera sostenible por supuesto o recicla la basura de otras personas en hermosos artículos acero romper hablando de recuperar y reutilizar cosas porque no revisas un nuevo trabajo como creador mientras recorres la ciudad esté atento a los objetos de colección y materiales para su próximo proyecto los valientes sims podrán intentar bucear en el basurero en busca de recursos como tintes pedazos e ingredientes siempre y cuando no les importe el olor elija la carrera de freelance crafter para completar los pedidos por correo e internet de sus velas jugos gaseosos objetos reciclados y más o trate de alentar a sus vecinos a votar por un espacio para crear comunidades donde todos puedan crecer crear juntos usa tu voz los espacios comunitarios no utilizados se desperdiciarán literalmente como un basurero reúna a sus vecinos para decidir cómo usarlo para obtener ese espacio de creador necesitarás apoyo ¿quieres un espacio de plantación compartido con jardines verticales en su lugar? vota por ello cada semana puede unirse a su nueva comunidad para votar por un plan de acción vecinal transforme el lote compartido promueva las artes escénicas sugiera un entretenimiento semanal exija una iniciativa de reciclaje o explore las muchas otras opciones en el tablero solo sé que podrás terminar usando una bolsa de papel en la cabeza si las cosas se ponen de lado yo creo que nos ven la cara de subnormales de verdad luego hay gente que dice es que solo veis el lado malo perdona lado malo de qué la gente pide coches no hay coches la gente pide lotes vacacionales que se puedan editar no como las madrigalas o bueno los edificios ya creados que te vienen en en urbanitas urbanitas? sí pasan como de comer mierda y nos traen vida ecológica no reciclado claro que está es un pack totalmente reciclado vale sacas minicasas para añadir lotes para poner minicasas es que no no tiene por donde cogerse de verdad yo no sé quién lleva el equipo directivo de Maxis o mejor dicho yo no sé quién lleva la dirección de los Sims pero yo creo que se ha perdido muchos capítulos muchos años de juego el cariño con el que se hacían los Sims 2 el entusiasmo aunque bueno metían mucho la pata de los Sims 3 pero los Sims 4 para mí es un insulto a la gente que lleva jugando 20 años para mí es una tomadura de pelo la gente que se gasta un dinero en comprar packs para mí es una tomadura de pelo que salgan encuestas que es que luego las encuestas que sacan no me las creo lo siento lo siento no me lo creo vale no creo que la comunidad Simmer haya un porcentaje de gente tan tonta hay gente tonta pero un porcentaje muy grande como intentan pintarlo no lo creo porque la gente es cada vez es más crítica luego claro es que el juego sube cada vez hay más jugadores si regalas el juego en diferentes plataformas normal que la gente juegue no es que juegue es que se lo descarga porque yo conozco gente que se ha descargado el juego pero no juega pero porque era gratuito eco mierda reciclada a partir de ahora este pack así que digo lo que decía antes me quedo con ese minuto esa cuenta atrás donde estábamos contentos y nos imaginábamos como eran las cosas pero bueno una decepción más cada vez pues duele un poquito más yo lo reconozco me ha me siento muy engañado ahora mismo muy engañado porque me siento engañado diréis porque un juego aunque sea un juego en el que hemos crecido muchísima gente muchísima es que me dan ganas de llorar es que no no puedo evitarlo no puedo evitarlo pero porque veo que 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 lo están llevando a la mierda el juego es un juego que no tiene jugabilidad ninguna que la gente tiene que descargarse mods para poder jugar y poderse divertir que pones unos precios muchas veces abusivos por cuatro cosas que metéis entonces no entiendo todo lo de este pack a lo mejor estoy exagerando todo mucho a lo mejor estoy exagerando todo mucho pero yo siempre he dicho que los Sims han sido mi medicina en muchos momentos y estoy viendo como eso que a mí me dio tanto y nos dio tanto se está perdiendo por momentos no me creo que no puedan hacer cosas mejores porque facturan millones de dólares es que no me lo creo es que unas personas que no tienen apenas recursos económicos están haciendo un juego como es para para life que le dan mil vueltas a lo que ya hay mil vueltas entonces no sé no no me parece justo y nada y pues eso quizás en unos días cambio de opinión a lo mejor cuando juegue cambio de opinión a día de hoy me parece una tomadura de pelo me parece una estafa y y no tiene nombre lo que están haciendo este pack de expansión es pack de mierda vale no pack de expansión desde aquí lo digo si por estas palabras me tienen que echar del EA Game Changers que me echen nunca voy a decir que las cosas están muy bien cuando no lo son cuando son buenas lo digo cuando son una mierda lo digo cuando pienso que algo es una estafa lo digo y cuando pienso que algo merece la pena también lo digo vale creo que ese es el espíritu de la comunidad Simer decir lo que gusta y lo que no gusta punto no tengo nada más que decir así que el vídeo va a acabar aquí porque ahora mismo no tengo más palabras para para decir lo que pienso vale así que bueno chicos pues lo siento si os he defraudado en este vídeo a lo mejor pensabais que iba a decir que todo era de maravilla es mi opinión habrá gente de todos los estilos que habrá gente que la apasione gente que no la apasione a mi no creo que hay temáticas suficientes para sacar un buen pack de expansión como fue universitarios y este no he jugado todavía pero este se queda en el peor pack de expansión por lo menos hasta la fecha para mi eh que ha habido de los Sims 4 así que bueno chicos pues si os ha gustado o estéis de acuerdo conmigo darme un fuerte like si no sois subidos al canal pues si queréis suscribiros si no queréis no os suscribáis es que ya me da un poco me da un poco igual y nada y decirme en los comentarios que pensáis vosotros porque yo no no puedo más con esto así que bueno pues nada chicos que paséis una buena tarde eh un buen día y para los que veis esto semanas o meses después o incluso años si es que esto esos son los regalos que nos dan los Sims así que bueno pues nada chicos que ahora sí me despido soy EdoritoSins01 muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este ratito un besito y hasta la siguiente chao chau